Hola buenas, en este vídeo voy a hablar del universo diferencial, de cómo funciona, todo lo que tiene, todo lo que ha cambiado y cómo por ejemplo también sería una Wii, porque mucha gente sé que tendrá la Firefly, pero no sabrá cómo serían las bendiciones buenas para ella, las ecuaciones. Tenemos la tienda de jerta, que es la misma de la otra vez, tenemos la nueva carta, que por cierto, la comentamos aquí brevemente, es muy buena esta carta, de erudición, que no ha comentado en ningún otro vídeo, acaba teniendo un 16% de ataque en el portador, 8% adicional, que es un 40% más y aparte te da 12% de velocidad, cuando le pegas a 3 enemigos o más, así que, para que me cogierta probablemente Jade o personajes, la gente incluso, puede haberse puesto top 2, top 3 fácilmente, después de las de 5 estrellas torres, así que, muy buena la carta esta, para personajes de ese tipo. Luego tenemos los talentos, vamos a hablar de los talentos, los talentos, yo por lo que he estado testeando, mucha gente verá este de aquí en medio, lo primero, el de usar consumibles, no puedes usarlo a la hora de que te aumenta la dificultad, o sea, cuando te pasas la dificultad 5, sale como extra dificultad, lo mismo que había en el oro y maquinaria, es hasta 6, o sea, es 5 base y luego tienes 6 extras. No funciona en eso, no puedes usar consumibles, así que, lo puedes dejar para el final, o si lo necesitas para jugar los 5 normales, lo puedes poner. Los mejores, diría que sería este de aquí, el de los, el calor, que ahora luego lo hablo del calor, como va, tienes uno más de calor, para las tablas de las mesas de los, los gatetes, que tienes 4, pues tienes uno más, tienes 5, y la otra sería esta de aquí arriba, lo único que está, ya digo que llevo jugando un tiempo y todavía no consigo llegar a 16 bendiciones de la misma vía, es complicado. Así que diría que empecéis por esta de abajo, porque así en vez de poder potenciar una de 3 estrellas y una de 1, puedes potenciar una de 3 y una de 2, pues costará la de 1, o sea, tienes 4 de calor y puedes uncratear las bendiciones gratis, 4 de calor, por esto tendrás 5, para mejorar una de 3 y una de 2, sea lo más útil, porque luego este otro de aquí es el de comprar objetos raros, sinceramente no compro casi nunca objetos raros, y este de aquí es como, este lo tuve, lo probé yo, y es que salen unos cofres oscuros que te dan objetos, bueno, me salió un cofre oscuro, que me dieron un objeto raro negativo, el peor objeto raro negativo del juego, me salió, me quitaba toda la energía y todos los puntos de esquina al empezar cada combate, y te pueden salir también, pues, positivos y dispositivos de juego que es la máquina extra, la perra de estas, que es las ruletas, salen extras en todas las pantallas que pasan, en todas las soluciones, y luego el último sería este de aquí que es más 30 fragmentos que es, así que ir a por este de los galetes, ese es el más útil, para empezar, luego tenemos la galería, que esto cuando ha jugado un rato, ha jugado unas cuantas veces, hay una conversación que se activa esto, entonces pues desde este menú lo puedes colocar, con el propio barco, lo puedes colocar también, si vamos aquí al barco este, al ser de espato, pues viene aquí y colocarlos aquí directamente, ¿vale? En las colecciones estas, pues, te pueden dar, te dan stats básicos, te dan ataque, acierto de efecto, daño en el tiempo, ataque adicional, ataque básico, había definitiva, más 20 fragmentos, se desbloquean a base de conseguir logros, en la plaga, la hero imaginaria y el nuevo universo diferencial, yo tenía casi todos menos este, pues ya había hecho toda la plaga y todo lo imaginario, pero los que recomiendo aquí poneros más, son los que le valdría a todos los personajes, no sé qué, si juegas sobre todo con acherón, pues le pones el de, el daño de los, la habilidad definitiva, si juegas sobre todo con dodge, el de dodge, vale, pero yo tengo puesto, el del efecto de escudo, la curación, daño crítico, daño, defensa, PV, y el de los objetos raros disponibles en la tienda, de objetos raros, aumentan en uno, en vez del de ataque, voy a poner el de ataque, pero, no sé, vale, al final son porcentajes bastante bajos, también se desbloquea de poder poner unos cuadros en la otra sala, pero eso es decorativo, no sé si sale tranquilo de la galería, si aquí las pinturas, lo mismo, pero esto es totalmente decorativo, esto no da nada, te pones lo que más te guste, y si lo desbloquean también con loros, como ves, tengo algunos que no tengo todavía, estos cinco de aquí, sin más, el registro para decirles es lo último que has hecho, los últimos raros que has hecho, y aquí abajo tenemos el, la semanal, que teníamos en el simulador normal, puedes hacer el de aquí también, y las, los inversores también se gastan aquí, vamos a ver cómo se gastan los inversores, que es lo que muchos también necesitan, para desbloquear este modo, si lo hacéis justo cuando ha salido, en el menú de eventos, vais ahí, tenéis la misión esta, sería esta de aquí, le das a ir, y te manda directamente, te sale un mensaje de, quieres esquipear parte de la historia, realmente no es nada importante, es por qué estás en el barco, esquipeas como cinco minutos de historia, de por qué estás en el barco, lo puedes ver luego igualmente, cuando te tengo que hacer la historia, así que no tengáis miedo, porque no perdéis nada, le dais a ir, y os trae aquí directamente, os habla un rato del, el que no me acuerdo nunca del nombre, el robot este, no lo han sacado como personaje, por lo menos, no tiraría a nadie, y ya lo tienes, entonces, más cosas que tenemos aquí, tenemos las galerías estas, que esto es simplemente por los objetivos que hay para hacer, para sacar esto, que la sincronicidad, ahora luego hablaremos de ella, y te da gemas, un montón de gemas que hay aquí para sacar, por completar todas las bendiciones, todos los objetos raros, todas las ecuaciones, todos los objetos raros ponderados, y todos los eventos, y aquí pues, diferentes objetivos, al nivel 6 de dificultad, que yo me lo pasaba antes, tenemos aquí, extras, más extras, y más extras, para que saquéis más rebutas, la sincronicidad, esto es importante, esto tiene 80 días, estos son dos parches, más o menos, dos parches del juego, o sea, esto estará, la 2.3 entera, y la 2.4 entera, y probablemente se resete, nos vuelve a dar todas estas recompensas, que son un montón, así que, tenéis dos parches, son 80 días, es mucho tiempo, para ir jugando, ¿cómo sube esto el nivel de sincronicidad? una forma de subirlo, si vamos ya al menú de jugar, es simplemente jugar, cada vez que te pasa una partida, te da nivel de sincronicidad, y te da puntos de talento a poner, la otra sería el cálculo periodo, es como un reto semanal, que siempre es el mío para todos, en este caso, es el boss, el trío, este que es la firefly super fuerte contra ellos, y al de esta semana, y empiezas con unos ítems específicos también, y la dificultad aquí, la puedes subir una vez te la has pasado en el normal, que eso mucha gente lo pregunta, de por qué no puedo subir la dificultad, la dificultad para poderla subir ahí, la tienes que pasar aquí, y no te dejas subirla en el otro, pero esto te da mil extras de sincronicidad cada semana, y en 80 días, digamos que vas a sacar bastante, y vas a poder avanzar lo de todo esto, todos los niveles estos, o sea, en una semana he sacado 28, de cuántos niveles hay, de 60, así que digamos, y porque juega bastante, pero saca en 80 días, una semana, en 3 días también. Vale, seguimos en el menú jugar, el otro punto importante que le da para hablar es cómo funcionar de los ornamentos, si tienes aquí este menú, tenemos aquí los bosses, diferentes dificultades, obviamente, a más dificultad en lo de siempre, más cantidad de drops salen, si por ejemplo yo quiero farmear el set nuevo, que tengo algo de energía ahora, tienes aquí que venir a cambiar el archivo de guardado, y es aquí por distintos, usaré este mismo, que está bien, básicamente te pasas las, cada vez que te pases un run, deja la opción de guardarte la setup, los buffos que tenías en ese run, y los puedes usar aquí, eliges el que quieras, si quieres usar el de la Firefly, ponemos aquí, puedes poner aquí los que se benefician de ese setup, vamos, ponemos al grabber, ponemos al mate, ponemos al prote, ponemos a Firefly, vamos a empezar, y tenemos todos los buffos que teníamos en ese, en el momento de pasar, y entras delante del boss, te puedes dar al auto, si más o menos te lo pasaste de forma fácil, te puedes dar al auto, y te la das en auto, porque te van a hacer aquí ahora, porque te dan millones de daño, se fasean, nada más entrar, se fasean la primera fase, y así sería como se esparmarían los ornamentos fácil ahora, no tienes que hacer el universo simulado entero hasta el primer élite, el segundo élite, y el boss final, vas a sacar un roll, dos rolls, y dos más al final, ahora es matar el boss, y ya está, porque el boss depende del grupo que uséis, tardaréis más o menos, menos porque si, yo os he usado ya ahora, pero, me imagino que habrá algún, probablemente con la chelona, hay una build, ya sé que la hay, de que tiras el ulti tres veces y ya se ha acabado, ya es lo más fácil, porque encima puedes usar personajes amigos, si tenéis una Acheron Amiga E6, la ponéis, hacéis la build esa, y haréis un ulti, dos ultis, tres ultis, ya tenéis el ornamento, súper fácil, súper sencillo, en este vídeo no voy a hacer un run completo de la dificultad 6, haré otro vídeo de eso, porque en la dificultad 6, también así vemos, así veréis las, diferentes novedades que hay, tanto de eventos, como de, de varios, varias mecánicas que hay nuevas, en el modo, pues no tiene ninguna complicación, te lo hacen, te dan los ornamentos, en este caso, pues, daño imaginario, le puede venir para el ratio, bien, bueno, porque este era en, así es, te lo voy a venir bien para el ratio, y daño físico, malísimo, y esto sería un poco la explicación básica del modo, antes de acabar, la build que uso en la Firefly, la podemos ver en el registro, lo que sería lo mejor, con la Firefly, este es el último que tengo, lo más importante son las ecuaciones, vale, y sería una esta, que no la veis bien, la podéis ver así mejor, cuando inflige el daño y ruptura, el personaje inflige después de atacar una cantidad fija de daño adicional, más daño, y la otra sería esta, morada, después de que el personaje ataque al objetivo con ruptura de ebriedad, la reducción de firmeza, desataque, se convierte en daño de ultra ruptura, etc, etc, y luego, aparte, hay cartas nuevas de destrucción, que es más daño de ruptura, así que es, yo como lo juego es, como llegado hasta la disputa, si me lo ha pasado, es daño de ruptura, con Gallagher, aparte, intentar sacar la carta de repartir el daño, porque Gallagher, si no, te va a emplear una hostia, un personaje lo va a matar de golpe, daño de ruptura con cartas de destrucción, cartas de escudo, para tener escudos extras, y luego ya por las cartas típicas de cacería de extra turnos, la de siempre, de mal daño, y esto sería un poco el resumen de todo el modo, de todo lo nuevo que hay, y está bastante entretenido, la verdad, yo voy a seguir parmeando, la dificultad 6, realmente mañana tengáis un video, un run completo en dificultad 6, para que veáis al detalle como es, vale, que sea más largo de lo normal el video, lo más seguro, vale, así que, hasta aquí va a ser este video, nos vemos en el próximo video, aquí en el centro de la pantalla tenéis otro video que os puede interesar, nos vemos en el próximo video, adiós.